¡Buenas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hemos llegado a la casa y si ya son más de las 3 de la tarde? Estoy terminando una ventana ¡Ah, sí! No tiene hora de hacer esta ventana ¡Maestro Güero! No sabes dónde anda el Güero ¿Qué se anda haciendo? ¡Ay, ya lo oí! ¡Mira! ¡Sabadito! ¡Sabadito! ¿Qué tanza, chalanes? ¡Soy su maestro! Hoy le voy a enseñar cómo hacer una ventana de 3 pulgadas ¿De qué? ¿Qué perfiles lleva de 3 pulgadas? Una nada más ¿Una nada más? Después del trabajo, ahorita nada más ya tenemos todo listo, ya no vamos a hacer cortes ni nada Bueno, uno que otro, pero luego tomamos Hasta que acabe en el jale es cuando se echa uno una chelita, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con el barco Oiga, oiga, dice ahí La secre que ha estado hablando su señora Bueno ¿A qué hora va a la casa? Y ya nos estamos llenando Nada más terminamos nuestra ventana Eso es todo Y nos vamos Bueno, entonces, ¿con qué comenzamos? Comenzamos con el marco Con el marco de la ventana ¡Vamos! ¡Vamos! El marco de la ventana se compone por dos perfiles nada más Lo que nosotros llamamos chambrana de 3 Y riel de 3 pulgadas también Todo es de 3 pulgadas Todo es de 3 Riel y chambrana Esto es para el marco Y para armar el marco Cuatro pijas De una y media por diez Cabeza de gota Digo ocho pijas Ocho pijas Para las hojas necesitamos Zoclo Cabezal El zoclo es el que va en la parte de abajo El zoclo es la parte de abajo El cabezal en la parte de arriba Cerco Y traslape Cerco y traslape Eso es todo Este le damos los descuentos Ok Entonces comenzamos que con el marco Comenzamos con el marco Al marco Bueno y también vamos a usar lo de siempre El puter, el lápiz, el flexómetro Gafas para no lastimarnos la vista con la sierra Taladro Taladro y herramienta varia Ahorita le vamos a ir diciendo poco a poco como se va haciendo Bueno empezamos con nuestra ventana Nuestra ventana es de baño Va a tener Noventa y siete Tenemos noventa y siete por Veintitrés y medio Noventa y siete por veintitrés y medio Eso va a tener nuestra ventana Empezamos cortando el marco La chambrana la vamos a usar para la parte horizontal En la parte de arriba Va a llevar la medida del vano completa La que tomamos Y así nos da su descuento Para que entre bien en su vano Que en este caso nos va a quedar Y a los noventa y siete y medio que dijimos Noventa y siete y medio El riel también Cortamos unos tramos también de Noventa y siete y medio también Entonces chambrana lleva La ventana lleva en la parte de arriba Y en los dos laterales En los dos laterales Y riel lleva en la parte de abajo Y riel en la parte de abajo nada más La chambrana lateral La vamos a cortar a veintiuno cuatro Veintiuno cuatro Veintiuno cuatro Veintiuno cuatro Luego le explicamos como van los saques y demás O de una vez De una vez armamos el marco no? De una vez armamos el marco no? Bueno lo va a armar usted Todos los cortes son a noventa en la sierra Todos Le damos la chambrana Ajustamos nuestra sierra a noventa grados Y nos disponemos a cortar Corte Hace ruido para que parezca Si lo estamos cortando Ah pero antes de todo No lo voy a saltar en la cara No lo voy a dejar tuerto Esos son para no escuchar ruido de la sierra Igual que cortamos la chambrana Cortamos el riel Y los otros dos tramos de chambrana A la medida que habíamos dicho Quedó lejos Ya que tenemos cortado a las tres piezas Vamos a hacer los saques En la horizontal No lleva ni un saque Nada más lleva los huecos Para armar nuestro marco El riel si lleva saque El riel si lleva Lleva un pequeño saque Porque tenemos que Librar la chambrana Y cortar hasta aquí Lo puede hacer con la pinza O lo puede hacer con la sierra también A más que con mucho cuidado Mucho cuidado Porque la sierra lo puede jalar Tiene que agarrarlo firmemente Apoyarse en la sierra Y abrir el corte Sin llegar a cortar la otra pieza Solo llevarse este tramo Ya lo cortó Ya lo único que va a hacer es hacer esto Botar el tramito que quedó ahí Ya sale Ya sale Ya sale Ese es el riel Tenemos la chambrana en la parte de arriba igual Y nos falta la chambrana lateral Y el riel lleva de los dos lados ese saquecito verdad De los dos lados Para que es el saquecito Para que cuando nos reciba la chambrana Nos libre este tramo Que va ahí Y algo bien importante también Cuando la arman Ahí les va un tip que no muchos saben Y por eso siempre se mete el agua Aquí Aquí Debe uno de aplicar sellador verdad Silicón Silicón Pero al final Ya además de todo le vamos a explicar Como se le va a colocar Ok O sellador también no funciona Bueno vamos a hacer el corte Nosotros vamos a hacer un corte En la parte de arriba Vamos a descontarle solamente lo de la chambrana Ya llegó su chalán Ya llegó mi otro chalán Andaba de paseo No lo voy a pagar Aparte ya me quitaron mi dinero Que no te va a pagar Porque llegas tarde Así no yo te llego nada más Bueno Ya perdimos nuestro lápiz Mmm como buen maestro A la chambrana lateral Vamos a poner otro pedazo para escuchárselo bien y lo vean A ver Lo van a entender Vamos Si no ni yo lo entendí Ya perdon Bueno Presentamos una chambrana contra la otra Ajá En la parte de arriba Lo que vamos a hacer es Ya pegada esta chambrana aquí Hacer una marca Esta marca Es la que vamos a cortar Bien firme Viva Va a eliminar este pedazo Este pedazo Este pedazo Y este pedazo A ver Este último El centro Nos queda Sobrepuesto Hay que terminar de cortarlo Hasta donde llegó nuestro corte interior Ya que terminamos Nos queda el corte así Lo único que hay que revisar Es que asiente totalmente en la otra Ahí esta Ah mira Exactamente Este pedazo Ahí quedó ese actito Bueno Este es el corte de la parte de arriba de nuestra chambrana En la parte inferior de la chambrana Llevo el saque del riel ¿Y ese cómo se hace? Hacemos lo mismo Ponemos nuestro riel Presentamos nuestra chambrana Y siempre igual llegando hasta la parte trasera Y marcamos Aquí Hay que tener cuidado Porque la chambrana En la parte de arriba con nuestro saque Al momento de darle la vuelta y hacerlo del otro lado Ya nuestro corte de la otra chambrana Es al lado contrario Es al lado contrario Usted lo hace Los cortes del mismo lado Cuando usted le de la vuelta Ya nos va a quedar un agujero en esta parte Y ya la cajeteo Y ya la cajeteamos Pero acuérdese Si la cajetea Corta otro tramo Y desaparezca la anterior Oye ¿Cómo? ¿Cómo le haces? Si cajeteas un corte ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Para que no lo ve el patrón? Lo desaparecemos de aquí debajo de la mesa Para que no lo encuentre O sea que todo eso lo ha cajeteado Hemos desaparecido El patrón no lo ve Todo se va pa'l kilo Se va pa'l kilo Se va pa'l kilo Y bueno vamos a continuar con nuestro corte de la chambrana Para el saque del río Solamente tiene que botar aquí la parte de este lado No pasarse O sea no pasarnos más de acá Ni alterar la venas antes Nada más lo que sobresable de la chambrana Ya se tira así Ya se tira así Ya se tira así Ya se tira así Ya proseguimos a Tenemos en total 4 piezas Procedemos a armar 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 el marco Vamos a armar el marco Vamos a necesitar un taladro Taladro o chile para hacer los bújeros Bújeladro para hacer bújeros aquí en nuestro perfil ¿Los qué? Los bújeros Los bújeros Yo les recomiendo O sea muchos usan una broca de un cuarto Pero se juega mucho el tornillo Usen una 3.16 Broca 3.16 Y para abrir pues puede empezar con una guía de un octavo o 5.32 Lo que tenga a la mano Pero es mejor la 3.16 porque es el grueso de nuestro tornillo Así no se juega Bueno vamos a marcar primero A ver cómo marca En la chambrana de la parte superior Lleva cuatro agujeros Dos de lado y lado Ponemos nuestra chambrana Donde hicimos nuestro saque Y marcamos Ok Y esa ya es la guía para Para Esta es la guía Si usted se da cuenta aquí donde marcamos Es alrededor del agujero No pasamos de esto Si Se hacen dos agujeros Y se hacen dos agujeros del otro lado Ahí hicimos el agujero Ahora procedemos con el riel Al riel También lo marcamos de la misma manera Igual lo mismo Nada más que nos alineamos con nuestro riel Y que quede totalmente alineado Ok Ya ahí marcamos nuestra chambrana A donde va Se da cuenta aquí nos quedan las perforaciones igual Ajá Ahora procedemos a armar Oiga ya apúrese que ya tengo sed Pero antes de armar Se esta calentando pero no importa Vamos a usar felpa Felpa normal Felpa normal Donde van las felpas Las felpas las llevamos En la parte de arriba Donde corre total Completa de nuestra chambrana La lleva donde va a correr nuestra corrediza Es donde va Donde va a estar la corrediza Va ahí Lleva completa las felpas Las felpas Las felpas en toda la chambrana Hay unos que la meten en los cuatro Los cuatro edificios Aquí es donde va Lleva unos orificios Oye es para que no haga ruido del aire ¿Cómo era el ruido del aire? Ya metemos nuestra felpa Ya llegaron todos tus chalares Del otro lado La metemos completa Y la llevamos a la mitad Ya se andaba usted medio solzando No lo iba a medir pero mejor le voy a enseñar aquí Ajá Para que lo vea físicamente Ah mire Ahí está tenemos la mitad Cortamos Y ya nada más la llevamos hacia un lado Aquí es donde va a ir nuestro fijo Es para ahorrarle dinero al patrón Porque es medio joder No quiere comprar material completa Bueno Ahí nada más para que un tramo lleve Para que no entre el aire No haga fssss Fssss Del lado Del riel Ya púrese que ya se está calentando eso Ya ya está calentando El riel que lleva todo Todo completo Lleva nuestra felpa Y el lado de las chamanas Lleva nada más de lado Marcamos un lado Una posición donde va a entrar nuestro fijo Nuestro corredillo Un lado y un lado Sí un lado y un lado No le meta de todos lados Trate de ahorrar también material Bueno no porque... Y si no entendió Métale el riel para todos lados No porque es de plástico Y estamos eliminando el plástico del planeta Ya me salió usted ecológico Somos ecológicos Cuidamos a las tortugas A la ballena A los rinocerontes Pterodáctidos Dinosaurios ¿Has probado la torta de ballena? No ¿No? No, cuidamos a los animales No, es la que va llena de jamón Va llena de aguacate Va llena de frijol Ya se hambre Ya se hambre Se me están tocando Órale ya apúrate Bueno vamos a armar Para eso necesitamos Nuestras ocho pijas De una por diez Cabeza de gota Calabro Oye ahora porque no usó Su casco No se necesitaba No, no tenemos nada Que nos quede del cielo Más que el sis Que usted nos trajo Empezamos a armar Llego Llego T the C Gracias por ver el video. ¡Listo! ¡Ya tenemos nuestro marco! ¿Cómo fue eso? ¡Listo! ¡Ya tenemos nuestro marco! Y ya lo tenemos armado. Así queda nuestro marco armado. A ver si le quedaron los cortes cerrados. Sí, cerrados, totalmente cerrados de todos lados. Oye, ya bollaste la ventana ahí. Me va a llevar ceguito. Eso lo cubre. Eso lo cubre. Se llama tapafallitas. Tapafallitas. Así lo conoce el maestro. El acrilastic tapafallitas. El acrilastic tapafallitas. Bueno, pues entonces este fue la primer parte. La primera parte. Ya mañana enseñamos cómo armamos las hojas. Bueno, pues vámonos entonces. No se pierdan el video mañana. No se pierdan el video mañana. Para que sepan cómo se arma completa. Vamos a la sección de... Saludos. Saludos. Vamos. Bueno. ¿Para quién son los saluditos? Para la sección de saludos. Oiga, su chalán ya lo bautizó aquí como el qué? El zanahoria. El traje de zanahoria. Es el poder naranja. Es la naranja mecánica. La naranja mecánica. Son mejores que esos beyes. Bueno, vamos con los saludos. Saluditos para el señor Arturo Campos. Emer Quipes. Orlando Rodríguez. A Jess Reiter. Al A. Así nos lo mandó. Al A. Al Culey también. Al Culey también. Oye, muchas gracias por los que nos vinieron a seguir de ahí de Frankie Benavides. Nos acabo de llegar de Frankie Benavides unos... Unos suscriptores. Unos suscriptores, unos cuantos. Como unos cien mil nos llegaron ahí. Ojalá les guste el canal. Ojalá les guste el canal y lo recomienden igual. Y gracias Frankie. Gracias Frankie. Bueno. Vamos entonces ahora. ¿Qué sigue? No, nada más el saludo. No, la sección del consejo del día. El consejo del día. A ver, piénselo. Corto. Pues el consejo del día lo habíamos dado desde el principio. Cómo usar la sierra de manera segura. Aquí nos marca la sierra donde no debe de ir la mano. Exactamente. Donde no tenemos que apoyar nuestra mano. Esta área es libre de nuestras manos. Nunca corten un perfil pequeñito que pase de esa... Que pase de esta medida. Al menos que tenga una prensa o lo que lo pueda agarrar. De otra manera no. Así es. Ya su perfil siempre debe estar apoyado ahí. No tiene por qué tener movimiento. Debe tener totalmente ahí. Y agarrarlo bien, bien. Y agarrarlo bien, 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 bien. Y hacer el corte. Así es. Ese fue nuestro consejo del día. Bueno. Vámonos. Vámonos. Ahora sí ya. Las chelitas. ¿Dónde las dejaste? Buenas. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hemos llegado a la casa y si ya son más de las 3 de la tarde? Estoy terminando una ventana. Ah, sí. No, aquí no habrá sexo de empada. Ah, ya tienes chelas. A ver. Esas son de Chalán. Ah, Chalán. La lana. La lana. Ya. Ándele. Ya le cayó el chagüisle. No, aquí no habrá sexo de empada. 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 No, aquí no habrá sexo de empada.